Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un video especial que ya en algún momento lo había prometido, que era por qué mi casco tiene los colores que tiene. Así que en este video les voy a presentar a mi casco y a sus colores. Un día como hoy, pero en el año 2011, ocurría un hecho que iba a enlutar todo el automovilismo. Igual no estamos acá para hablar de cosas feas, sino para homenajear a alguien. Y es por eso que los colores de este casco tienen que ver con eso que sucedió en Valcarce hace ya 10 años. Muy poco tiempo de carrera, ya lo parlo delante, segundo Falachi, verde, verde flamela, amigo Anderillero. Ahí está esta vuelta y otra más. Creo que serán dos vueltas entonces. Entonces, va a terminar con 24 en lugar de 25. Ya lo saben los equipos, lo saben los pilotos. Estamos a 2.25 del final por tiempo y a dos vueltas por cantidad de giros. Se está terminando el TC. Los banderilleros están quietos. Va a aparecer ya Lombardo. Lo va a hacer también Guido Falachi. La carrera que continúa lo tiene. Ya en el descenso de lo que es debajo del puente. Así sufren. Se vienen. Hay banderas celestes para la Rauri. Le avisan. Están los punteros detrás. Exactamente. Piso a la zona del cementerio. Como muchos saben, yo ingresé al karting a través de la fotografía. Empecé a hacer fotos para una revista de automovilismo y karting. En campeonatos, en los campeonatos bonaerense, Procar, campeonatos argentinos, hechos panamericanos. Y fue allí donde vi por primera vez el talento de quien homenajeo a través de este casco. Guido Falachi en ese momento corría el año 2003. Tendría 13 años más o menos. Y fue allí donde lo conocí. Donde vi cómo manejaba un karting, cómo lo llevaba. Y realmente, desde ese momento, empecé a ser su fan. Aparte de que le hacía fotos, también tenía una admiración por las cosas que hacía arriba del karting. ¡Gracias! 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 Agarré la última etapa de Guido en el karting en el 2003 y en el 2004. Ya después, él empezó su carrera en el automovilismo. Pero me sirvió para conocerlo, para conocerlo bien, para estar cerca de él. De una manera un poquito más personal, ¿no? Y eso fue maravilloso. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Tuve esa suerte de seguirlo durante toda su carrera. De verlo manejar todo tipo de autos. De verlo ganar muchas veces, a través de la tele. y alguna vez también a través de la fotografía, de estar presente en el lugar desde la Fórmula Renault, pasando por la Fórmula 3 siguiendo por el TC Pista, hasta subir al TC y también correr en el Top Race de hecho la última carrera que ganó fue una carrera Top Race acá en Buenos Aires y realmente lo disfruté, además de cubrirla fotográficamente me dio mucha alegría, mucha felicidad festejar en lo alto del podio fue maravilloso y fue su última carrera que ganó en 2011 Música fue que se hizo realidad mi sueño, mis ganas de homenajearlo de esta forma y recién en ese año fue que pude encargar la pintura del casco que la hizo Gustavo Larribe yo le mandé fotos que yo mismo hice de algunas fotos que bajé de internet para que reproduzca lo más fiel posible el diseño y los colores del casco original en el 2016 lo estrené lo estrené en una competencia Endurance en Brasil así que el primer contacto con una competencia en la pista fue en Brasil más o menos en esta época, en el año 2016 y desde ese momento no lo dejé, no lo abandoné es el que me acompaña en todas las carreras que hice en APAC hasta este momento es el que me acompañó a Brasil a subirme a un fórmula en Interlagos, fórmula Inter y es una forma de tenerlo cerca, de homenajearlo de alguna manera de recordarlo siempre así que este casco no es solamente nacional, ya es internacional porque viajó por lo menos a Brasil, se subió, giró en Interlagos y para mí es un orgullo a lo largo de su carrera de su corta carrera fue cambiando de diseño de cascos no tuvo siempre el mismo pero este el que yo tengo en mis manos es una réplica de los colores que llevó en su última etapa de piloto con un casco igual a este lo vi ganar en el Top Race acá en Buenos Aires y también subirse por última vez a un TC en Balcarce llevar estos colores en el casco es como tenerlos cerca es como cada vez que piso una pista que subo a un karting o a un auto de carrera es como que lo llevo a él es como que él está estos fueron los últimos colores que lució y este es mi homenaje a un piloto extraordinario que lamentablemente quedó en el camino pero tenía un futuro realmente impresionante y ganó en todo lo que se subió y en ese fatídico 13 de noviembre se estaban caminando a un campeonato de TC que iba a ser maravilloso pero no fue así quedó en Balcarce pero bueno yo cada vez que me subo un karting lo llevo y como dice acá Guido está por siempre entre nosotros y al menos para mí va a estar para siempre este es un un pequeño homenaje que que le hago que no lo olvido no lo olvido gracias por mirar este video si te gusta el contenido de este canal te invito a que te suscribas a que le des like si te gustó a activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba otros videos así que nada más mi homenaje mi humilde homenaje a Guido Falaschi que además de ser un gran piloto fue una gran persona y lo poco que lo conocí realmente así lo así lo fue fue una gran persona alegre y que era querido por todos así que por siempre Guido gracias y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!